Mírame Mientras hago equilibrios sin caer Sientelo, tan real y ala de tanta ficción Indecible para casi todos Un latido irregular que va a gritar Que quiero una vida contigo sin sentir que te olvido Ni un minuto de más Quiero encontrar Cual es mi lugar Siempre más No me importa lo que cueste aguantar Esquivando todas las miradas Cuánto tiempo ha de pasar Para gritar Que quiero una vida contigo sin sentir que te olvido Ni un minuto de más Quiero encontrar Mi lugar Mi lugar Y Todo gira alrededor Mi lugar Y cambia en las estaciones Y va cambiando mi voz Yo Quiero una vida contigo sin sentir que te olvido Ni un minuto de más Quiero encontrar Quiero encontrar Mi lugar 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 Mi lugar